La Biblia compara las religiones con dos caminos. Uno ancho por el que pasa mucha gente y uno estrecho que poca gente logra encontrar. El camino estrecho representa la única religión que Dios aprueba y que conduce a la vida y a la bendición de Dios. ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino correcto? Imagine que se ha perdido y necesita ayuda para llegar a su destino. Una persona le dice que vaya hacia el este, otra que vaya al oeste. Finalmente, alguien le muestra con un mapa que, en realidad, tiene que ir hacia el norte. ¿A quién le haría caso? La Biblia es como un mapa que nos dice cómo adorar a Dios para tener un futuro feliz. Entonces, ¿por qué hay tantas creencias contradictorias? Por ejemplo, muchas religiones enseñan que el alma es inmortal y que vive en el mundo de los espíritus. Pero otras enseñan que al morir, nos reencarnamos en un ser humano o en otra forma de vida. Este es tan solo un ejemplo de cómo muchas creencias se contradicen. Según el mapa, los muertos no tienen conciencia de nada. A su debido tiempo, Dios los resucitará y los justos vivirán para siempre en la tierra. La Biblia explica claramente esta enseñanza. Pero, ¿qué enseña, por ejemplo, sobre cómo debemos comportarnos? Quizás tengamos una religión. Pero, si nuestra conducta ofende a Dios, es posible que Él rechace nuestra adoración. La Biblia dice que hoy en día, las personas no tendrían autodominio. Serían feroces y no amarían el bien. Sin embargo, también dice que los verdaderos adoradores de Dios serían pacíficos y que hablarían y actuarían con bondad. La Biblia no dice que Dios aprueba todas las religiones. Dice que solo hay una fe. Quienes practican la religión verdadera pueden ser amigos de Dios y vivir para siempre. Usted quizás se pregunte, ¿cómo puedo saber cuál es la religión verdadera? Esa pregunta se contesta en la lección 10 del folleto Buenas Noticias de parte de Dios. Puede descargarlo en jw.org. Los testigos de Jehová estarán encantados de ayudarlo. Solicita un curso bíblico en nuestro sitio de Internet. Y un testigo lo visitará a la hora y en el lugar más convenientes para usted.